Mar Rendón, por encima de grandes exponentes del rock, la intérprete de Te Arde, Solo Ruido, Volver a Comenzar, Las Chicas se Cuentan Todo, venció a las agrupaciones que por años fueron las principales figuras del género, rock hispano, como Maná, Molotó, Belanova, Morat y Juanes. Decir que este logro de Mar Rendón no es tan solo un logro para el Ecuador, sino que también es un logro para las mujeres, para las mujeres que típicamente no se veían encabezando las principales listas del rock latino. Eso para mí es un logro no únicamente para la figura patriótica, sino más bien para la figura de la mujer que está alcanzando y escalonándose a través de una industria que típicamente era predominada por los hombres. Así que halagar y reconocer el trabajo de Mar, el cual es impresionante y siempre digo que el Ecuador no tiene nada que envidiarle a otro país teniendo a Mar Rendón, a la cual le ansio y le deseo muchísimo éxito. ¡Suscríbete al canal!